¿Qué es el vino de Aguilar? ¿Qué pasa por diferentes pueblos de la Campiña Sur? Aguilar de la Frontera en este caso se suma también, como lo hace Moriles o lo hace Montilla o lo hace otro pueblo del marco, Montilla-Moriles, a poner en valor el vino. Semavín representa ya algo importante en el calendario económico, cultural de Aguilar de la Frontera y de la comarca. Cuando hablamos de la cultura del vino hablamos de todo lo que se puede generar en torno a una conversación, todo lo que se puede generar en torno a unas vivencias comunes y por eso aparecen actividades de todo tipo. Gracias. 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 Gracias.